Amados hermanos, shalom, bendiciones. Les tengo un mensaje muy importante y es que los levitas son imparciales. Quiero que entienda que es ser imparcial y también usted se va a dar cuenta si usted es un levita, si usted es un cohen, un ministro, un sacerdote de su reino. Muchos dicen yo soy sacerdote del reino, yo soy ministro, pero, pero el levita es imparcial y quizás usted es imparcial y se ha podido sentir mal y pensando por qué soy así, pero es porque los levitas son imparciales. Ahora, ¿qué es imparcial? Es no tener favoritismos personales o interés de un lado o de otro. Es juzgar o proceder con rectitud. La imparcialidad está encaminada a la búsqueda de la justicia y al trato igual de todas las personas es dar a cada quien lo que le corresponde. No se inclina a favorecer a alguien, bueno, porque mi hermano, mi amigo, mi familia, mi mamá, mi papá, mi hijo, no, no, no. Entiende que tu familia es aquel que hace la voluntad del eterno. Hay personas, por ejemplo, que se atreven a ocultar el pecado de alguien o a taparlo porque es un pastor o un hijo o un esposo y lo cubren y lo protegen. Eso no es ser imparcial. Los levitas son imparciales, no se van de un lado ni de otro. Si, por ejemplo, un hijo mío hace algo incorrecto, yo soy la primera que lo voy a llevar a la justicia. No importa que sea mi hijo, no importa que le den pena de muerte, la justicia va primero. Y tanto lo que es la ley, la palabra de Elohim, como también la ley del país donde vives, porque yo no puedo tapar lo que está mal. Lo que es ilegal e incorrecto está mal. Yo no me voy a ir del lado de mi mamá o de mi hermano porque, ay no, el amor. No, no, no. Ahí no es amor que se va a ir en favoritismo para nosotros no mostrar la justicia que viene de lo alto. O sea, la justicia va primero. Hay gente que dice, no, es mi familia, es el amor, tengo que mostrar el amor. Pero y la ley, y la palabra, y la justicia, ¿cuántas madres hoy en día tapan a los hijos diciendo que son inocentes y han matado y han robado? Entonces, usted puede ser que tape su hijo, pero usted no es, usted no es un sacerdote del reino de Elohim, ni lo será jamás. Entonces, este mensaje es para que reflexionemos. Porque si somos llamados a ser un reino sacerdotal, el hecho de que usted no haya entendido esta parte no quiere decir que usted no sea un sacerdote. Usted puede corregir su camino y decirle al Abba, ayúdame a ponerte a ti primero, tu ley, la justicia primero. Y no tener favoritismo porque es mi mamá, o es mi hijo, o es mi hija, no. Entonces, la palabra sacerdote es Coen 3548, que significa príncipe, somos príncipe de su pueblo, gobernantes, levitas, sacerdocio. Éxodo 19.6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdote y gente santa. Estas son las palabras que diréis a los hijos de Israel. Entonces, dentro del reino hay un sacerdocio separado y apartado para aquel que escucha y hace, y aquel que es imparcial. Porque solamente así se puede gobernar correctamente. Apocalipsis 1.6 dice, y nos hizo, Yeshua, nos hizo reyes y sacerdotes para el ojín, su padre. Jeremías 33, del 20 al 22, dice así, como no puede ser contado, no, perdón, vamos a leer desde el 20, sí, 20 al 22, dice, así ha dicho Yahweh, si pudierais invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David, y está hablando de Yeshua, para que deje de tener hijo que reine sobre su trono. Y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros, ministros, levitas, sacerdotes, cohen, sacerdocio santo. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David, mi siervo, y los levitas que me sirven. Entonces, un levita es imparcial, no favorece, no participa del pecado, no tiene que ver que sea mamá, papá, hijo, no, no se sienta mal. Si usted se ha tenido que apartar de ellos, usted ya no comparte lo mismo, porque usted ha entendido que usted ha sido consagrado y separado para él. Ahora, mire lo que dice Isaías 61.6 Y vosotros seréis llamados sacerdotes del Shaddai, de Adonai. Ministros de nuestro Elohim se les llamará. Comerán las riquezas de las naciones, y en su gloria seréis sublimes. Primera Pedro 2.9 Pero ustedes son linaje escogido, real, sacerdocio, o sea, cuen, príncipes, sacerdocio de su reino, nación santa, pueblo adquirido para posesión de los enafín, de que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de la tiniebla a la luz. Entonces, usted va a anunciar, usted tiene un trabajo que hacer, y usted no va a tener favoritismo, porque usted es imparcial. Usted no se inclina a favorecer a su hijo, ni a su esposo, no, no. Usted es imparcial. Si enemistraron contra usted, usted es imparcial. Ahora, vamos a Deuteronomio, capítulo 33. Mire lo que dice Delevi. Y escuche, usted puede ser de cualquier tribu, y ser Leví, ser Kohen, ser sacerdocio, linaje escogido para su reino. Y es aquí, aquí que usted se prepara. Es aquí que él le va a aprobar, para ver si usted está capacitado para ser ese sacerdocio, linaje escogido en su reino. Es aquí. No podemos tomar nuestros dones y guardarlo, no. Él me va a usar en el milenio, ya. No, aquí es. Usted fue sacado de las tinieblas a la luz para anunciar las virtudes de aquel que le llamó. Dice, Alevi dijo, Tutumín y Turín sean para tu varón piadoso. Lo primero es, los Kohen, los ministros, los levitas, sea de cualquier tribu que usted sea, siendo llamado por él de las tinieblas a la luz, la luz es Yeshua, la verdad y la Torah, sus mandamientos, es un varón piadoso. Piadoso, se compadece, tiene misericordia, se duele de las almas. Esa es una de las características. Aparte de eso, el Tutumín y el Urín representan la completa verdad, la revelación, la luz. Él les revela la verdad, pone las palabras en su boca con que usted la ponga por obra. O sea, él no le va a dar palabra a usted para que usted la guarde. Usted es una luna lámpara para encenderla. Usted es probado todo el tiempo. Dice, a quien probaste en Masá, con quien contendiste en las aguas de Meribah. Entonces aquí está hablando de que los levitas, no solamente que son piadosos, él les revela, él los saca de la tiniebla a la luz, él los escoge, los consagra, también los prueba y contiende con ellos. Porque si somos probados es para usarnos de nosotros, para poder llevar ese mensaje, esa luz. Por eso somos imparciales. No te sientas mal porque no tienes favoritismo por tus hijos. No te sientas mal si tu hijo hace algo malo, de que tú lo lleves a la justicia. No te sientas mal. Eso es parte de tu llamado. Malo es que tú lo tapes. Que tú lo tapes porque, ¿qué vas a hacer? Ay no, porque si yo hablo pues me voy a traer un problema. No, las cosas se dicen como son, no se tapa nada. Luego dice, miren características de los ministros, los levitas, ese sacerdocio santo, quien dijo de su padre y de su madre, nunca los he visto. Y no reconoció a sus hermanos, ni a sus hijos conoció, pues ellos guardaron tus palabras y cumplieron tu pacto. O sea, la palabra, la justicia, la verdad va primero. Y cuando dice así, lo desconoció, él no tiene que ver ni con papá, ni con mamá, ni con hermano, ni con hijo. Por eso es que la escritura dice, Yeshua dijo que el que quiera ser su siervo y no dejare padre, madre, hijos, hijas, hermanos, no es digno de seguirle. No puede ser su discípulo, usted no puede decir, yo le sigo, pero usted está aferrado a su familia. Y dice, el que no le aborreciere, y ese aborrecer sabemos que no es que le odie, sino que él es primero en su vida y si le cuesta que su hijo no le hable, pues ni modo, usted no tiene favoritismo. Usted no va a hacer lo que su hijo hace, a taparle las injusticias y la maldad, porque usted quiere estar con él. Ay, porque es que tú lo amas y el amor, el amor. Si la escritura dice que corrijamos a nuestros hijos con vara, que el que no le corrige es que le aborrece. Y nosotros tenemos que corregirle la verdad, no tapar lo que está mal, porque cuando tapamos lo que está mal nos hacemos partícipe de ello. Entonces, el levito no tiene que ver con papá, mamá, hijo, no tiene que ver, dice ni lo conozco. O sea, para él es como un desconocido, porque primero está guardar la palabra y cumplir el pacto. Evidentemente, dentro de cumplir el pacto está amar a tu prójimo, está, o sea, honrar a tus padres y a tu madre, está cuidar de tus hijos. Pero no va a ir, estamos hablando aquí de consentir en lo malo, en las injusticias, en contra de la ley, de lo que la ley dice, la ley de él y la ley del mundo, la que es establecida en este mundo. ¿Verdad? Que es la moral, porque es un hijo. A eso, porque tenemos que entender, ser sabios para entender lo que el abano quiere decir. Sí, porque hay gente que de una vez hace preguntas y tal cosa, o sea, por favor, vamos, vamos a, si no entendemos algo, vamos a pedir al padre, vamos a la lectura, vamos a leer, vamos a entender, porque tenemos que ser entendidos. Cuando la lectura dice, el que no lo aborrece, no puede ser mi discípulo, no le está diciendo, odialo, sino que el ojim y su verdad y seguirle a él, sabiendo que nos va a costar perderlo todo, va primero, es a eso que se refiere. Entonces, ellos enseñarán tus juicios, fíjese, a Jacob, y habla de Jacob como este Israel que todavía falta pasar por ese proceso, ese proceso de angustia. Ahora, ¿qué pasa cuando usted es separado para usted enseñar los juicios a Jacob? Jacob incluye a su propia familia, ah, se va contra usted, pero usted está llamado a enseñar esos juicios que le odian. Dice, ellos enseñarán tu Torah a Israel, porque claro, Israel quiere conocer la ley, Israel es aquel que ya ha sido procesado. Pero, fíjese que hace como una diferencia Jacob e Israel, y siempre lo vemos así, la angustia de Jacob. ¿Por qué no dice la angustia de Israel? Porque visualiza la angustia de Jacob como aquella angustia que tuvo Jacob cuando se encontró con el ángel de Yahweh, y dice que le dijo que no le iba a soltar hasta que lo bendijera, y él luchó y luchó, hasta que obtuvo la bendición, y le fue cambiado el nombre a Israel. Hay muchos de su pueblo, hoy que es Jacob, de hecho la mayoría, pero hay un remanente que es Israel, porque entiende, ha entendido, se ha separado, está sufriendo, viviendo una vida piadosa, sufriendo persecución, porque ha atendido el llamado. Y no le importa que se vayan en contra de él, familiares, amigos, hermanos, no tiene favoritismo, porque es imparcial, él va primero, y el mundo le puede ver mal, yo les aseguro que lo va a ver mal. Ay, pero ¿cómo va a ser? Sí, porque el mundo quiere que tú tape lo malo, que tape al pastor, que tape al esposo, que tape al hijo su pecado. Pero entonces, si usted hace eso, usted no, no se vista que no va, usted no es sacerdote del reino, usted no es esos sacerdotes, ministros de Elohim, que comerán las riquezas de las naciones, que serán sublimes en su gloria, usted no es ese sacerdocio santo, nación santa, pueblo adquirido, para anunciar las virtudes de aquel que le llamó de la tiniebla a la luz, porque si usted participa en las tinieblas, entonces usted no está en la luz. Somos llamados a ser un reino de sacerdotes y gente santa, Yeshua nos ha hecho sacerdotes para su padre. Y este mensaje es para ellos, para los sacerdotes del reino. Y si tú no has tomado tu lugar, tómalo, porque es un llamado para ti. Luego dice, ellos pondrán el incienso delante de ti y el holocausto sobre tu altar. ¿Y qué significa eso? Que tú eres el que entra en el lugar santísimo, que tú eres el que levanta como esas oraciones, como incienso que suben, que eres tú el que entrega tu cuerpo en sacrificio vivo delante de él. Tú lo haces en favor de los demás, para que los otros vengan. Tú anuncias, tú llamas. Entonces luego dice, bendice, lo que hicieran, bendícelos. Recibe con agrado la obra de sus manos y hiere los lomos de sus enemigos y de los que lo aborrecieren para que nunca se levanten. Claro, porque los ministros de Elohim, los sacerdotes de su reino, los cohen de su reino, van a tener muchos enemigos y muchos que le aborrecen. Sin embargo, él dice, lo que ellos hagan, lo que ellos hacen, recíbelo con agrado. Y a los enemigos hiérrelos y que nunca se levanten. Usted lleva el mensaje. Usted intercede. Usted habla de los juicios. Usted habla de la Torah. Usted es imparcial. Usted está del lado de Elohim para hacer su voluntad. Usted no es de los que están adorando el becerro. Mire lo que dice Exo 32. Recuerden cuando Moisés sube que él baja y encuentra que el pueblo está desenfrenado, como está el pueblo hoy desenfrenado, alabando y adorando al becerro de oro, a las cosas, al mundo, a la vanidad. ¿Y qué dijo Moisés? Y miremos a Moisés como Yeshua en este momento, ahora. Y dice, ¿Quién está por Yahweh? ¿Quién está por el Altísimo? ¿Quién quiere estar de su lado? Venga, póngase de este lado. Esto es un llamado para ti hoy. Para ti. ¿Quién está por Yahweh? Júntese conmigo. Vamos, ven. Júntate conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Levi. Por eso, los levitas fueron escogidos como los primogénitos. Los principales. Los ministros. Primogénitos. Somos llamados a heredar esa primogenitura. Aquí no hay excusa. No, porque es que no hay excusa. Él le está diciendo, si tú no lo has hecho, y yo pienso que sí, que de lo que están escuchando, lo que tienen que creó, hermanos, que tienen que tomar más en serio su llamado. Eso es lo que pienso. El Abba está dando este mensaje para ti, para mí también, para ti. Tomemos en serio este llamado. Y dice, vengan, pongan, si se levantaron los hijos de Levi, como él espera que tú te levantes y te pongas del lado de Yeshua, y dice, así ha dicho Yahweh, el Elohim de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volvede puerta a puerta por el campamento y matad cada uno a su hermano, a su pariente y a su amigo. Miren lo que hicieron para que usted vea la imparcialidad, las características de los levitas. A veces te sientes mal porque eres imparcial. es que corre en tu sangre. Es por eso. Y si tú no estás siendo imparcial y tienes favoritismo, estás tapando el pecado de los demás, arrepiéntete, dile, padre, no, yo quiero ser ministro de tu reino, yo quiero ser ese cohen tuyo. Porque una vez yo estaba así, pero yo recapacité, podemos cambiar. Y mire, ellos fueron, recuerden que estaban desenfrenados y cayeron en ese momento tres mil hombres a mano de ellos. Ellos entraron y miraron parientes, familia, hermanos, hasta hijos. Miren lo que dice. Entonces, Moisés dijo, hoy, os habéis consagrado a Yahweh, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano para que él dé bendición. hoy sobre vosotros tuvieron celo de Elohim y estuvieron dispuestos a ser imparciales. No los he visto, mire lo que dice. No, yo no los he visto, hermano, pariente, amigo. No, no, no. La palabra va, es como, mire, es que solamente tienen en su mente la justicia, la verdad, hacer su voluntad. Es lo primero. Y cuando haces la voluntad del eterno creador, es lo primero en tu vida, tú no tienes que ver con nada más. Tú no tranza. Te pueden decir fanático, loco, pero tú tienes en tu mente la verdad. Y saben algo, esto es algo que él te pone a ti. Porque, ¿cómo fue que yo me volví imparcial? es que yo me estaba haciendo esa pregunta. Yo decía, yo no tengo favoritismo, yo no tengo que ver. Yo no tengo que ver con hijos, con hija, no importa. Y se lo he dicho a mis hijos, si hacen algo malo, yo soy la primera. No tapo a nadie. Y claro, cuando tú corrijas a tus hijos, son tus hijos. Y cuando tú tratas de corregir a un hermano, mamá, papá, ¿qué pasa allí? ¿Se vuelven tus enemigos? ¿Pero qué tú vas a hacer? ¿Vas a consentir con lo que ellos hacen? Ah, porque es que es que es el amor. ¿Amor? Tú amas a los primero, más que a todas las cosas, su palabra y su verdad. Su voluntad va primero. Tu corazón está adherido a él, junto a él, como son los levitas, junto a él. Y yo voy a hacer la voluntad de él, como el tema que le digo, yo soy cómplice de él, compañero suyo. Estamos juntos en esto. Y estamos en la búsqueda de la justicia. Somos imparciales. No tenemos favoritismos personales. Tampoco interesa, no, es que me conviene, porque mira, yo recibo por aquí un dinerito, déjame tapar el pecado, porque así pues me recibo algún interés. No, mejor lo pierdo todo. el que no esté dispuesto a perder casa, madre, hijo, no es digno de mí, no me puede seguir, no diga que usted sigue a Yeshua, si usted no es imparcial. Tiene que estar dispuesto siempre a llevar la verdad, cueste lo que cueste. y si se queda callado, usted es cómplice de la injusticia. Tenemos que hablar y decir las cosas tal cual como son, delante de quien sea, como son, según la palabra, claro, con sabiduría, con mansedumbre, pero como está escrito, usted no tapa, no se queda callado. Si su hijo, su esposo, hizo algo malo, usted tiene que hablarlo, lo tiene que decir, tiene que pagar porque si usted lo tapa y él o ella hizo algo malo, usted es cómplice, cómplice de su hijo. Mucha gente tapa a los hijos, los tapa. Ay, porque lo amo, lo amas, lo estás destruyendo. Aquel que tapa a su hijo, realmente no lo ama. Son engaños de Satanás. porque si no lo corriges, entonces vas a crear de ese hijo un monstruo lleno de demonios. Hay que corregir, hay que poner la palabra, la verdad primero, instruirlos en la verdad, ser justos, gobernar con justicia, interceder a favor, orar. Si se hace enemigo suyo, usted ora, usted intercede, pero usted no participa, jamás. Los levitas son imparciales. ¿Eres imparcial? Bueno, vas bien, sigue avanzando, sigue limpiándote, sigue purificándote, sigue lavándote. Entra en el lugar santísimo y pide misericordia por aquellos que que practican la maldad, que practican la justicia. Tú dices la palabra, santifícate, purifícate, sigue practicando la justicia. El justo practica la justicia todavía y sigue hacia adelante. Amén, hermanos. Muchas bendiciones. Gracias.